mexicanas mexicanos reales como están espero que se encuentren bastante bien el día de hoy nos encontramos ya a 10 de junio del año 2022 y pues como ustedes saben ahorita esta noticia que está bastante relevante y se ha escuchado muchísimo es que la alianza va por méxico pues ya se ve muy desintegrada ya está a punto de desaparecer y esto porque pues de acuerdo con las declaraciones absurdas de alito moreno diciendo que ganaron cuando en realidad pues es todo lo contrario sólo ganaron dos estados y eso en coalición con el pan y el prd pero pues no ven la realidad alterna bueno la realidad verdadera más bien de que morena se llevó cuatro estados entre ellos tamaulipas que de por sí ya vemos a cabeza de vaca pues huir como un cobarde así como lo hizo ricardo anaya hidalgo otro bastión importante del pri más aún porque se va a hacer la conquistadora y en ese estado oaxaca ahorita por él el proyecto del ismo de tehuantepec y claro quintana roo por el tema del tren maya y porque ahí viene muchísimo turista extranjero y claro pues ahorita esta alianza que vemos pues tarde que temprano va a caer ya que su patroncito claudio x gonzález pues le va a tirar de todo a alito moreno pues porque no cumplió con los objetivos puestos decían que ellos eran la oposición que eran lo mejor para méxico y que pues decían hay tiro para el 2024 cuando vemos que no es totalmente cierto vemos una debacle ya de por sí marco cortés publicó ahí en sus redes sociales felicidades candidato que ganó por durango y pone el logotipo del pan felicidades a tere jiménez por haber ganado la gobernatura de aguascalientes con el logo del pan pero se me hace raro porque no pone el logo de va por méxico y pone el logo de los tres partidos que es de por sí el prd también ya está bien paleta ya está bien desaparecido pero como son alianza no veo por qué este pone ahí la compañía del pri y sobre todo pues porque es más hasta los mismos panistas le dan la razón al pueblo fíjense esta nota importante de la razón van a tiempo de construir propuesta para 2024 también se pide a panistas no caer en el autoengaño con resultados electorales tras los resultados de su partido en los comicios de del domingo el senador del pan cuestiona la necesidad de una alianza con el pri y el prd que nos ha nos ha llevado fracaso tras fracaso fíjense el senador del pan señaló que para ganarle a moreno no debe caer en el autoengaño sino impulsar una opción de cambio en la que la fórmula no sea regresar al pasado como el pri manifestó tras los resultados electorales del domingo pasado al interior del blanque azul se debe abrir la reflexión para analizar si es necesario continuar la alianza con el pri y el prd que nos han llevado fracaso tras fracaso el partido tiene que entrar en una reflexión interna en donde revaloremos todas todas las decisiones que se han tomado y podamos hacer un alto en el en el camino con una visión crítica y ver si las decisiones han sido correctas expresó ante los medios de comunicación por ello manifestó que sólo si reconocen que tienen un problema lo podrán corregir y dijo que aunque admite que hay buena gente en todas las fuerzas políticas las encuestas y los resultados electorales confirman que los votantes no comparten la propuesta de esta alianza opositora cepeda dijo que todavía están a tiempo de construir una propuesta para ganarle a morena en 2024 pero lejos de esta suma la manera de ganarle a morena es con una opción de cambio no con la propuesta para regresar en el pasado remarcó o sea fíjense nada más lo que dice esta esta nota de cómo damián cepeda reconoce pues que el pan en alianza con el pri y el prd pues no dieron los resultados que pues esperaban simplemente él está diciendo esta alianza no está funcionando no es posible que hayan ganado dos cuando morena ganó cuatro fíjense y tiene razón tiene razón el tipo pero más aún el señor x gonzález que es el patroncito que podemos decirle decirle así es el que maneja todo esto ya que pues él tiene el dinero los recursos que le paga estos tipos y claro también no está contento con los resultados que obtuvo este domingo en las elecciones en los seis estados ya que sólo se ganaron dos pero pues alito siempre va a tener en su imaginación de alito holandia que ellos pues ganaron ganaron todo y que ellos van a ser la mejor oposición y van a ser el cambio verdadero que méxico requiere falso totalmente así él no cumplió como gobernador porque recuerden que alito moreno fue gobernador de campeche que él pues hasta los audios que le sacaron sobre todo en los martes del jaguar creo que se llama así el programa donde la idea sanzores presenta ahí unos audios de alito moreno que pide dinero y luego pues esta página de mexicanos contra la corrupción y la impunidad pues le sacan los mientras él siga en el poder bueno en la dirigencia del pri es mejor para nosotros porque ellos recuerden que para el 2023 ya nada más quedan dos estados de la república donde se van a elegir gobernadores y cuáles son coahuila y el estado de méxico que también son bastiones del pri si no búsquenlos ahí en en san google este estado de coahuila estado de méxico quienes son los gobernantes y les vas a leer ahí toda una lista de los gobernadores que han gobernado es esos estados bueno principalmente el estado de méxico porque ahí fue un reinado ahorita gobierna alfredo del mazo gobernó su papá gobernó el abuelo de alfredo del mazo y gobernó su primo enrique peña nieto y decían que andrés manuel era autoritario que iba a poner a gente pues de sus familiares en un cargo público no lo vemos ahí en el estado de méxico pero también chequen este otro vídeo donde también habla este de damián cepeda sobre los resultados que ha obtenido pues la alianza va por méxico que de por sí pues le va a pasar lo mismo que los de frena si se acuerdan de frena que pues estaba ahí gilberto lozano diciendo que no se va a ir de del zócalo capitalino que ellos iban a ser un cuarto de millón luego siete millones a esperar afuera de palacio nacional hasta que lópez se vaya porque no queremos el comunismo aquí no queremos una dictadura castro chavista se acuerdan nada más dejen chequen lo busco este el vídeo lo tenía por aquí disculpa tantito encontré una disculpa este ustedes les voy a dejar en link en la descripción para que ustedes lo chequen con más calma pero nada más les voy a pasar este este pequeño fragmento que es lo más importante es del financiero Bloomberg sí pero no lo puedo poner aquí porque puede tener derechos de autor pero sí les puedo poner el audio nada más escuchen lo que dice Damián Cepeda de sus propias palabras mira a mí me parece que fue una elección muy dura muy dura con resultados muy negativos diría yo rayando lo desastroso y creo que hace mal en este caso el partido de la dirigencia teniendo una actitud triunfalista yo no la comparto ¿por qué? porque creo que si queremos resolver el problema que yo creo que tenemos un problema que se llama Morena gobernando pésimo en este país pues para solucionar el problema que tenemos tenemos que aceptar que existe o sea tenemos que aceptar que las decisiones que hemos tomado y el camino que trae en este momento el partido y creo yo la oposición no están resultando exitosos ¿y por qué digo esto? ¿cuántas elecciones hubo el domingo? seis seis estados seis estados ¿quién gobernaba los seis estados? la oposición PRI y PAN cuatro el PAN dos el PRI los dos partidos principales de la alianza que se ha conformado ¿cuántos gobernaba Morena? cero cuando acaba el día ¿cuántos gobierna Morena? cuatro ¿y cuántos gobierna los que gobernaban seis? dos pues en qué mundo eso significa ganaste o sea claramente se perdió y hay que decirlo tal cual para rectificar porque si te autoengañas nunca vas a corregir el rumbo y vas a cometer los mismos errores y quizás más duro fíjense palabras de Damien Cepeda del PAN o sea reconoce prácticamente y les dice en su cara a la alianza va por México o sea ¿dónde está el festejo la celebración? o sea ¿cuántos estados gobernaba la oposición? ¿y ahora cuántos gobierna? o sea Morena fue realmente el que ganó o sea no nos hagamos ilusiones por favor quiten al alito moreno del PRI que ponga los pies sobre la tierra o sea no nos está dando los resultados que esperábamos era una total mentira así le dijo Damien Cepeda pero claro sus patroncitos los que son pues los que realmente tienen el poder pues son mexicanos contra la corrupción bueno el señor Claudio X González que siempre está en contra del presidente pues de cualquier manera va a buscarle tres pies al gato aunque no le guste pues si va a seguir con la alianza yo creo que si va a seguir con la alianza aunque no le guste pues que Alito Moreno siga teniendo los pésimos resultados que ha tenido hasta ahora pues Marco Cortés yo creo que pues se va a distanciar poco a poco de Alito Moreno bueno Zambrano ni lo nombramos ese güey pues está bien paleta y quién sabe tal vez sí tal vez no estén ahorita planeando otra estrategia para lanzarse hacia 2023 que les digo son las últimas elecciones para renovar las gobernaturas que ya les dije Coahuila y el Estado de México no sabemos si van a hacer la coalición la misma va por Coahuila o va por el Estado de México o como en algunos estados de la República que hubo elecciones por una parte si está la alianza va por México en otros pues va el PRI solo va el PRD solo o va el PAN solo o va en coalición con otro partido pero pues sabemos prácticamente que están moralmente derrotados de todo le han tirado al presidente estuvo quien frena no pudo con el presidente dijeron que iban a estar ahí en el Zócalo hasta que se fuera no pasó desaparecidos quien más estuvo la alianza federalista también ya desapareció quienes la conformaron y quienes están ahorita cabeza de rodilla Enrique Alfaro está el de Guanajuato Diego Sinué el de Coahuila Riquelme los demás ya se fueron estaba también Javier Corral estaba cabeza de vaca que también ya se va se va a pelar ese tipo quien más estaba Silvano Aureoles el de Michoacán el Bronco todos esos ya se fueron o sea no y ahora con este del vapor México que le anda tirando de todo tampoco va a poder con el presidente nos van a querer meter miedo literal pero la gente ya no ya no les cree ya saben perfectamente que los verdaderos culpables los que le están lo que están están diciendo pues es pura mentira que lo que ocasionaron ellos pues quieren que Andrés Manuel lo resuelva con una varita mágica decir ah pues como ya hicimos todo mal en México y ya llegó el presidente de la 4T y Morena pues les vamos a exigir que ya limpien todo lo que hicimos mal y decirle a los ciudadanos ah miren la ciudad la seguridad no está no está bien la economía va mal se está yendo la inversión extranjera o sea o sea un mundo alterno que ellos tienen en su cabecita o sea yo no sé qué rayos no sé si tengan algún síndrome o alguna locura dentro de de esa cabeza que tienen que tienen perdón pues lo único que están diciendo son patadas de ahogado ya este ya los ciudadanos están más más avispas decimos para tomar nuestras propias decisiones y así la oposición aún así quieran traer extranjeros para que nos digan cómo debemos gobernar pueden decir lo que sea que Andrés Manuel está coludido con el crimen organizado que vamos a que va a militarizar el país que es la de los que a su abuela los ciudadanos ya no están para más en fin pues hasta aquí el video amigos amigas espero que les haya gustado ya saben no olviden regalarme su like pulgarcito arriba suscribirse y dejarme sus comentarios porque los leo todos así que pues muchísimas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima con más información cuídense mucho chao chao